¿Cómo crees tú que se relaciona o cómo crees tú que Dios usa la alabanza y cómo Dios se mueve? Voy a decir un ejemplo, quizá hay alguien que, no sé, intentó estar, tocar un instrumento o quizá lleva mucho tiempo haciéndolo y a lo mejor ya se desanimó. Sí. Y dice, pues nada más toco y toco las mismas canciones y es la misma lista, son las de siempre. Y que quizá está perdiendo un poco de vista. Oye, es que no solo es música, sino que es, ¿y qué podrías tú pensar que es aquello que Dios hace? Pues yo lo que siempre le digo a los muchachos, sobre todo al equipo de allá de Grace, siempre que teníamos reuniones y hablábamos un poco, era acerca de que es adoración y es un estilo de vida. Es algo que va mucho más allá de que, y sí, eso creo que en parte ha sido culpa de muchas personas en la iglesia que le hemos dado una importancia, que sí tiene mucha importancia, pero como que el estar arriba lo es todo. Como que el estar en ese stage, en ese altar es como que lo principal y si llegaste la hiciste y como que todos miran a ese que está tocando la batería, a ese que está tocando el bajo, el que está dando los anuncios y al final del día va mucho más allá de eso, es un estilo de vida. Al Señor bendice tanto no solo a alguien que esté cantando un stage, a alguien que esté sirviendo en su trabajo, a un maestro que esté, un maestro que está en la iglesia y llega a su trabajo secular en su escuela y le está enseñando a los hijos, a los niños y le está dando, está sirviendo a esos niños. Bueno, eso es adoración, eso es algo que agrada a Dios, eso es algo que bendice a Dios. Entonces va mucho más allá que un canto, que una buena canción tocada, la adoración es nuestro estilo de vida, lo que somos. Entonces yo creo que debemos reflejar eso en nuestras vidas, que eso se va reflejado, que no seamos uno cuando estemos allá arriba y que seamos otros cuando estemos aquí abajo. Porque eso es lo que pasa muchas veces y por eso hay muchos problemas en familias, en la iglesia, porque siempre ese estilo de vida de la iglesia un poco más como de atrás de nuestras anteriores generaciones fue más así de entregarlo todo en la iglesia, pero lo entregabas todo en la iglesia y llevabas a tu casa y era como que ya, lo entregaste todo y ahora eres una persona que no sirve a tu esposa, no sirve a tus hijos. O sea, ahora yo creo que es bueno poder ser el mismo cuando se subes y cuando te bajas y saber que es un estilo de vida y no solo una canción que cantas ahí en tu iglesia. Y es que quizá también tenga que ver con que quizá algunos puedan pensar, ¿sabes qué? Es que cuando esté en el stage, ahí voy a encontrar ese lugar. Y cuando llegan ahí, ¿y qué más? Cuando pues es una visión muy corta pensar que ser un adorador se trata de el domingo a cierta hora con tres, cuatro, cinco canciones, pues va mucho más allá de eso, ¿no? Y quizá esa perspectiva con una visión a lo mejor muy corta haga que no se sienta realmente un propósito. Y al final del día, bueno, yo creo que tú también vas a entender esa perspectiva. Cuando lo sientes el primer año tal vez y el primer servicio, pero luego llega un tiempo, una temporada en la que estás haciendo cuatro servicios el mismo domingo y el último servicio ya estás como que ya me quiero y ya no estoy como que dándole todo porque ya pasaron cuatro servicios, he estado ministrando y ministrando, pero al final del día lo que vale la pena es el poder servir en la iglesia. Eso al final del día es lo que vale la pena.